¿Qué tal chicos? Este es Cracky para su canal For The Windy y nos encontramos en una sesión especial donde deseo agradecer a un querido suscriptor que ha tenido un gran, gran, gran detalle con él. De verdad que ya no me lo esperaba. Cuando fui por él, mi papá me llamó a su negocio porque normalmente todos los paquetes me llegan precisamente ahí. El caso es que me encontré con un paquete enorme que venía de Amazon. Y bueno, sorpresa, sorpresa para mí porque yo no había encargado absolutamente nada de Amazon. Tiene mucho, mucho tiempo que no utilizo los servicios de Amazon. Y pues bueno, tenía que descubrir de qué se trataba justo en ese momento porque para mí era una absoluta incógnita, como ya dije. Y pues abrí el paquete. Abrí el paquete y sobre el paquete había un sobre, sobre que ahora mismo les voy a mostrar. Este sobrecito que normalmente es el que incluye en todos los regalos. Que, por ejemplo, si tú le quieres hacer un regalo a un amigo, le quieres hacer un regalo a una familia, pero no se lo puedes entregar en persona. Se lo mandas por medio de esta tienda. Ellos incluyen un sobrecito como este, que dice claramente. Mantén tu regalo como una sorpresa. Abrí esta carta hasta que hayas desenvuelto tu presente. En realidad no hubo necesidad de desenvolver nada, porque se trataba de una caja. Una caja que solamente después de verla me quedé así de, oh, no, no mames. Y digo, ay wey, o sea, que pinche detallazo para meter. O sea, nunca me habían regalado algo así. Ni menos algo que realmente yo necesito, ¿no? O sea, por lo menos para mejorar la calidad de los audios y todo eso lo había considerado, pero jamás he pensado que el obsequio viniera directamente de uno de mis suscriptores. De uno solamente. Y pues así vine. Y bueno, quiero agradecer a Alejandro Santoyo. Muchas gracias por el obsequio. Aquí tengo la tarjetita que normalmente si quieres mandar un mensaje que se los está regalando. Y pues por aquí está la tarjetita. Dice a la letra. Hola craque. Feliz diez mil suscriptores. Gracias por los audiolibros. Ojalá el micro que sea de tu ayuda. Y pues bueno, de Alejandro. Muchas gracias. Alejandro Santoyo. Como ya deben estar averiguándose por el micrófono. Vuelvo a mostrar la tarjetita. No viene nada más. No es lo común. No es lo mismo. Viene la dirección. Bueno, si quieres saber la dirección, ya se las pongo. Etcétera. El caso es ese que me mandó el micrófono. Ahorita se van a preguntar. ¿Qué micrófono me preguntaron? Seguramente quienes me siguen ya se dieron cuenta. Porque yo no cabía de la emoción. La verdad es que estaba a punto de derramar las lágrimas. Porque nadie me había hecho un regalo estúpido. Y pues... De verdad, este... Alejandro. Te volaste la pinche vagón. Está genial. Gran, gran regalo. Enseguida les voy a presentar el unboxing. Mientras tanto, pues... Quiero mostrarlo. Eh... Así que aquí les va. Eh... Estoy haciendo aquí una maniobra. Porque tengo el... Acredito, no. Lo que sería el... El pie del micrófono. Vamos a ver. Ahí está. Regalito nada más. Para que lo vean. Se trata de un... Blue Yeti. Uno de estos micrófonos... Profesionales. Que utilizan los... Youtubers más... Pipiris Nice. Me pueden ver. Un gigantesco... Consolador auditivo. O sea, no se lo podría llamar. Un gigantesco... Porque esto... Esto sí me conozco. Y la... Jejeje. Oh my god. Eso se... Eso se escucha tan... Tan... Tan sucio. Pero vean nada más. Qué belleza. Qué pesadísimo. Súper pesado. Pero bueno. Enseguida van a ver el... Un boxing. Y... También voy a hacer un test... De audio. Para que... Vean cómo se escucha. O más bien escuchen. ¿Cómo podría decirlo? Me estoy ya confundiendo. De la emoción... De abrir un regalo. No, no, no. Ustedes saben cómo es esto para... Sobre todo las mujeres saben cómo es esto para los hombres. Cuando un hombre le regalas... Algo. Es como si se lo estuviera regalando a mí. Entonces yo tengo... Pues se regala un... Como... De un niño. Es algo... Hermoso. Y... Pues sí. Alejandro Centorio. Te volaste la pinche. ¿Verdad? Eh... Has pasado a convertirte en uno de mis suscriptores favoritos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y... Pues bueno. Yo creo que vamos a pasar a lo que seguramente... En este momento nos están esperando ya con ansias. Vamos al unboxing. Bueno, ya me encuentro aquí. He despejado un poco el escritorio. Limpiado. Y preparado. La herramienta que vamos a utilizar. Se trata de una espátula. ¿No? Que normalmente usaba cuando... Hacía cuadros al óleo. Y creo que será suficiente para abrir esta cajita. En donde viene... Nuestro hermoso micrófono. Muchas gracias, Alejandro. Y pues bueno. Vamos a proceder a la apertura. Daremos la vuelta a la caja para que vean... Eh... Pues más o menos cuál es el diseño que tiene. Aquí nos muestra todas las características. Al igual que del lado lateral. También nos muestra las características en idioma inglés y francés. Eh... Si saben inglés, pues... Eh... Seguramente... Eh... Llegado el momento en el que... Eh... Yo creo que ya es tiempo. Ya fue mucha chachara. Y... Pues vamos a... Hablar de... Lo que se encuentra adentro. Aquí... Mi espátula. Y... Con esta vamos a cortar el diurex rápidamente. A ver... Demos la vuelta... Y... Parapim, parapam. Bueno... Un poco complicadillo, pero no quise dañar la caja. Así que me he tomado mi tiempo. Y... Pues ya... Listo. Abierta la caja. Vamos a proceder... A... Sacar el contenido. En cuanto me deje esta maldita cosa. Ok. Abrimos la caja... Y... Oh... Una bonita caja adentro. Oh... Qué hermoso. Siempre quise una caja... Dentro de otra caja. Genial. Bueno... Seguramente que debe de... Venir muy bien... Muy bien... Protegido, ¿no? Para... En caso de que se lleve algún golpe. Y pues... Por eso le meten tanto empaque. Empaque sobre empaque. Pero está bien. Está bien. Vamos a... Abrir. A cortar el... El Diurex. Que aquí pueden ver. Así que... Pues simplemente le pasamos un poco aquí la espátula y... Abro rápidamente. Y a ver... Lo primero que nos encontramos es un cable USB. Y... Un pequeño manualito del... Micrófono Yeti. Donde... Podemos ver en idioma inglés, nuevamente... Todas las características, etcétera, 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 etcétera. Aquí viene la descripción de los... Modos que se supone que soportan, ¿no? Por ejemplo, debe soportar, según entiendo, el ovni direccional, el bidireccional, el modo estéreo y también el modo cardioide. Y bueno, vamos a ya comenzar a abrir esto porque ya estoy desesperado. Quiero abrirlo inmediatamente. Ok. La caja la mandamos a la Gaber. Y bueno... Aquí vemos que viene con las protecciones de unicel. Vamos a quitarla inmediatamente. Primero la base. Esta debe ser la base. Y ahora vamos a sacarlo. A ver si se deja. Pero que no esté muy... Muy bien. Ok. Eh... Adiós. Y bueno... Vamos a meterle presión al asunto porque estoy, como lo dije, muy muy desesperado. Saquemos el micrófono. Listo. Ahí está el micrófono. Y aquí está la otra parte de la... De la tapa de unicel y a la Gaber. Y bueno, ahí tenemos el micrófono. ¿No? Que bueno, está... Está al revés. Está al revés. Eh... ¡Oh! Me dieron un micrófono defectuoso. No. Eh... Esto es facilísimo. Nada más movemos un poco aquí. Y acá y... Ya está, ¿no? Aquí un sobrecito que seguramente es para que no se le meta humedad. Y bueno... Aquí está el hermoso Blue Jet. Y es un gigantesco. Consolador. Seguramente... Seguramente que me será de mucha, mucha utilidad. Muchas gracias. Y bueno, ahí como pueden verlo, es un gran micrófono. Tiene sus funciones para grabar. Por aquí vemos los botones y perillas, ¿no? Donde se pueden cambiar los modos y tenemos también, eh... Bueno, para ajustar el micrófono. Eh... Y los botones de mute y de volumen. Me parece que es volumen. O algo así parecido. Pero bueno, muchas gracias. Está buenísimo, eh. Muy, muy grande, ¿no? Va a ocupar bastante espacio en el escritorio. Esta es una prueba de sonido usando el micrófono de los auriculares. Una prueba de sonido usando el micrófono de los auriculares. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Esta es una prueba de sonido usando el micrófono, que es el que normalmente utilizo para los audiolibros. Prueba de sonido. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Esto es una prueba de sonido usando el micrófono Blue Yeti. Esto es una prueba de sonido usando el micrófono Blue Yeti. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Probando. También debo agradecer, fíjense, a... Quienes me siguen apoyando por medio de la prueba. Quiero aprovechar porque finalmente ellos también... Aunque poco ponen su granito de arena. Y pues quiero seguir agradeciendo a estas personas que han querido en mí. Y que me brinden su apoyo económico, que no es mucho, pero es algo. Es algo que se les agradece, que no tienen la obligación de hacerlo. Entonces... Yo de verdad cuando recibo, así sea un dólar o esto. Es tan fenomenal. Igual si esto fuera una talla de cartillo en madera, sería fabuloso. Cualquier obsequio es... Bienvenido. Bienvenido porque es algo que ustedes no tienen la obligación y viene de corazón. Entonces, a mí me toca muy aquí, aquí adentro, las entrañas, las triples. Y no es mi cumpleaños, pero conocido afuera. Muchas gracias, Alejandro. También gracias a una chica que hace unos cuantos días, aproximadamente 15. Y me dijo, oye, quiero hacer una aportación para tu canal. Y le dije, ok, no hay ningún problema. No le di mi correo electrónico, que es el que normalmente tengo asignado a la cuenta de PayPal. Hay otros correos que también tengo asignados, pero son para otras situaciones, como por ejemplo, un servicio de hosting que tengo por ahí. También hay unas ventas que tengo a través del mercado libre, por ejemplo, el equipo de cómputo. Y esos son otros correos que así me doy cuenta de dónde vienen, de dónde vienen los fondos, no inquieto que se tiene que ver clara, etc. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a esta chica que se llama Cindy Hyattens de Soto Santi. Que el guía 6 de este mes hizo una aportación de 20 euros. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. También repito los nombres de las personas que me han apoyado hasta ahora. Si es que las tengo visibles, porque a veces se registran con algún seudónimo. En este caso tenemos a Carlos Hernández. Es Carlos Hernández, que el guía de hoy, que se hizo su aportación de un dólar. Muchas gracias, Carlos. Ani Wong, que me ha estado apoyando durante mucho tiempo. Yo podría deber llevar como unos ocho meses. Muchas gracias a mí. Uno de los primeros, nadie fue la primera que dijo yo, quiero hacer mi aportación. Y me envió 5 dólares mensuales. Muchas, muchas gracias. Hasta el momento ha estado aportando 35 dólares. Muchas gracias. También tenemos a Brantino, que hizo una aportación desplazado de un dólar. Muchas gracias a Brantino. No aparece su nombre completo. Es un cuate que también tiene por ahí una de estas campañas de Patreon. Él se dedica a hacer ilustraciones estilo anime. Muy bonitos trabajos, la verdad. Y tus felicidades. Y muchas gracias por tu aportación. Y también tenemos a Maximiliano Pachón Escalante, que también ya lleva varios meses apoyándome. Al momento he recaudado de su parte 30 dólares. Muchas gracias, Maximiliano. Y pues bueno, esas son las aportaciones. Hay otros que han hecho aportaciones directas hacia lo que sería el podcast de 3VG. Nos regalan códigos, etc. También ellos, muchas gracias.